¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Revelations! Estamos ahora mismo con Sofía en Masyad y lo tengo aquí parado en la pausa porque he entrado al juego y de repente ha empezado aquí a Sofía hablar, estaban avanzando los dos y he dicho, eh, quieto. Vamos a verlo. Y vamos a verlo ya. ¿Eh? Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante tres décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años, pero ha llegado el momento de vivir por mí y dejarlos de lado. Dejar todo esto. ¡Uf! ¿La retirada de hecho o qué? Entonces déjalo. Todo irá bien. ¿Y todo irá bien contigo, Sofía? Que me pregunto. ¿Tiene hecho descendencia? Al menos conocida, no. Hecho en este punto que estamos viendo ahora mismo, descendencia conocida creo que no tiene. A lo mejor la tiene después, Sofía. ¿Quién sabe? Y esta es la gran puerta. Esconde la biblioteca de Altair. El final del camino. Hostias, es que no es solo el final del juego, es el final de la trilogía, es el final de la historia de hecho. Es que, ojo, eh. ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Vale, es un puzle, eh. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. ¿Veis que esto se puede girar? Vio muchas cosas en su vida. Hay cinco. Descubrió muchos secretos, tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Eso no te preocupa? Vale, estas son las conexiones que tiene. Sofía. Ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. Ezio. Vale, se trata de encontrarle el encaje, ¿no? Este tiene que ser aquí. No tiene otro encaje. Pero lo que veo es que hay muchísimos huecos y no hay tanto, ¿no? ¿Eso no encaja aquí? ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Ah, que se me quitan, tío. Así me salgo. Sobre todo conocido. Este va aquí. Este está claro que va aquí, ¿vale? Tiene que tener el encaje perfecto. Después. Claro, vienen todos de este. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos, tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. Vale, es que yo le estaba buscando el encaje en otros. No, no, el encaje es aquí, claramente. Sofía. Más te vale volver de allí con vida. Eso pretendo. ¿Se va a quedar Sofía aquí sola? No me parece seguro, ¿eh? No me parece una buena idea. Explora la biblioteca de Altair. Ojo, chicos. Estamos descubriendo los misterios. Los últimos conocimientos de... Del credo, de la hermandad. Los asesinos. Me parece esto como una zona de reunión, ¿verdad? Que venga, ¿estás a Altair? No era solo la biblioteca. Es el lugar donde... ...donde descansó Altair. Una última llave. Vamos a ver una memoria. Una última memoria de Altair. Sí, parece que sí, ¿eh? Hostia, qué bueno esto. ¿Qué ocupaste de mis libros? Altair con 92 años. Enviamos algunos a los polos. En esa época no se acostumbraban con tanto. En el centro de Alejandría. Bien. Muy bien. Padre, no lo entiendo. ¿Por qué construir una biblioteca si no pretendías conservar tus libros? Debes irte. Cuando regresen los mongoles no debe quedar nadie aquí. Entiendo. Es una cámara acorazada. No una biblioteca. Debe permanecer oculta, Darin. Lejos de manos codiciosas. Al menos hasta que transmita el secreto que contiene. ¿Qué secreto? Vete. Reúnete con tu familia. Y vive bien. Cuánto hay de bueno en mí. Empezó contigo, padre. Una gran sabiduría conlleva un gran dolor. Quien aumenta su saber, aumenta su pesar. ¿Qué es lo que te cuenta? Dime, ¿qué ves? Extrañas visiones y mensajes. De quienes nos percibieron. De su ascenso y de su caída. ¿Pero qué será de nosotros, Altair? De nuestra familia, ¿qué dice el fruto? ¿Quiénes son los que nos percibieron? ¿Qué les trajo aquí? ¿Cuánto tiempo hace? ¡Desácte de esa cosa! Pero es mi deber, María. Si te preguntan, hay que mandar fruto muy lejos. Diles que lo envíe a Chipre o Zipango o que lo lance al fondo del mar. Diles lo que sea con tal de mantenerlos lejos de aquí. No deben hallar el fruto hasta que llegue el momento justo. Tienes tanto momento de descansar. Descanso eterno, me da miedo. Ahí es donde Altair escondió el fruto del Edén. Pero el fruto después lo sacaron de aquí, ¿no? No deben hallar el fruto del Edén. ¡Que es importante! ¡Obé, sonar varias! No deben hallar las infecciones, ¿no? No. Feliz Singleta. No bei. Gracias por ver el video. 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 Dios, justo se ha abortado, tío. Qué guapo esto, ¿no? ¿Me estás oyendo, cifra? ¿Puedes verme? ¡Ah, aquí estás! ¡Bien! ¡Extraño lugar este nexo del tiempo! No estoy acostumbrado a los... cálculos. Eso siempre ha sido de la esfera de Minerva. Veo que aún tienes muchas preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué es lo que queremos de ti? Sí. Tendrás tus respuestas. Solo escucha y voy a decirte cómo. Tanto antes como después del fin quisimos salvar el mundo. Construimos criptas en las cuales trabajar, cada una dedicada a un método de salvación distinto. Se emplazaron bajo tierra para evitar las guerras de la superficie y también como precaución por si fracasaban nuestros esfuerzos. El saber de todas las criptas se transmitía a un único lugar. Era nuestro deber, el mío, el de Minerva y Juno, recoger muestras y organizar lo todo. Elegimos aquellas soluciones que parecían más prometedoras y nos dedicamos con devoción a probar sus posibilidades. Probamos seis consecutivas, a cuál más esperanzadora que la anterior. Ninguna funcionó. Y el mundo tocó a su fin. Que paranoia nos está contando este hombre. Lo del título de Revelations es por las revelaciones, ¿no? Y las paranoias y las películas, ¿no? ¿Dónde se está montando aquí la gente? Flipándome a ello, ¿eh? A. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La Tierra tembló durante días, las llamas ardieron durante semanas, cuando la ceriza se asentó, quedaban menos de 10.000 de tu especie, y menos aún de la nuestra. Pero seguimos adelante, juntos, para reconstruir, para renovar. Escucha, debes dirigirte allí, a donde tanto trabajamos. Trabajamos y perdimos. Toma mis palabras, pásalas de tu cabeza a tus manos. Así es como te abrirás camino. Pero te advierto, muchas cosas siguen en permanente cambio, e ignoro cómo va a acabar todo, ni en mi tiempo, ni en el tuyo. ¡Espera! Sus constantes vitales se estabilizan. Algo está pasando. Se... se está moviendo. Desmond, ¿puedes oírme? ¿Hijo? Sé que tenemos que hacer. Madre mía, qué paranoia. Sí, sí, revelaciones. Sí, 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 estaba claro, si yo lo he dicho. No, no, y tanto que revelaciones. ¿Cómo? Sé lo que tenemos que hacer, pero... ¿Cómo? ¿Aquí nos quedamos? Pero... ¿Y no hay un... como un final con Desmond, con lo que haya que hacer con Desmond, o qué? O Desmond, ¿cómo sigue? O no hay... noticias de cómo Desmond sigue. No lo sé, sinceramente, pero... Me ha gustado. Me ha gustado esos inscribiros y revelaciones. Creo que... No sé si es el más corto de los tres. Por lo menos la serie que hemos hecho en el canal, yo juraría que ha sido la más corta. Porque han sido 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Y este es el episodio de 18. Y realmente lo he hecho todo, ¿no? Quitando las secundarias de los libros. He hecho... he hecho todo. Claro, es un juego en el que hay menos visiones secundarias, creo. O al menos... Si quieres hacerlas, tienes que buscarlas más. Pero yo creo que es un juego que... Apartado gráfico, apartado mecánica, ese juego... Es claramente superior al Brotherhood. Yo creo que lo he comentado alguna vez durante la serie. Creo que del 2 al Brotherhood no había tanta diferencia como si hay del Brotherhood a este Assassin's Creed Revelations. La verdad. Vemos el final de la historia de hecho. Como de hecho cuelga la hoja oculta, ¿no? Digamos. ¿Cómo se retira? A ver... En principio... Pienso para vivir su vida con Sofía. No hemos visto cómo muere hecho. Que entiendo que morirá de viejo. Y ya está. Y, hombre, da toda la sensación, ¿no? Da la sensación de que se va a ir con Sofía. No sé si teniendo descendencia incluso. Eso ya... Que entiendo que quedará en la imaginación de cada uno. Pero hemos visto el desarrollo de un personaje desde sus inicios en Florencia, ¿no? Con sus 20 años... Por ahí andaría, ¿no? Con sus 20 años. Cuando traicionan y ejecutan a su padre, a sus hermanos. Se convierte en asesino y a partir de ahí, pues... Pues es que ya lo hemos visto, ¿no? Incluso al inicio de este... Al inicio de este Revelations, hemos visto que... Que hecho era, digamos, el... El maestro total, ¿no? Era el mentor de los asesinos. Era el número uno. Era el número uno. Y todos lo respetaban, ¿no? Dentro de... De la hermandad. No sé. Eso por un lado, ¿no? Es que, claro, es que... Esto de Assassin's Creed tiene dos... Dos historias paralelas, ¿no? Tiene la historia del presente. Y tiene esa historia de... De hecho auditores. La historia de hecho auditores me parece top. La otra, no sé. La otra me parece una paranoia total y absoluta, ¿no? Ese final donde hecho se pone a... Hablarle a Desmond, ¿no? Tiene conocimiento de que Desmond existe. Y como que le habla, ¿no? Y... Después aparecen los... Los tíos. El tío este que ha aparecido con... Con la... La gente que me llevaba. De verdad, no me he enterado de nada de esto. De esta gente no me he enterado de nada. Y son también parte de... De algo. Pero no son humanos. No sé. Hemos visto como la destrucción de la Tierra, ¿no? Y dice que... Después de eso que ocurrió solo quedaron 10.000... De tu especie. No entiendo que... Entiendo a ser humanos. Y que quedaban menos todavía de su especie. Que no sabemos lo que es. No sé. No sé. Todo lo que hemos visto aquí de... Esto sí me ha parecido interesante, ¿no? Lo del Animus. De como... Al final las personalidades de Desmond. Y de hecho se mezclaban, ¿no? Y... Y eran indivisibles, ¿no? De cierto modo. De hecho esto lo hemos visto durante los dos anteriores juegos, ¿no? Cuando encontrábamos a Desmond. Teníamos... Y pasábamos por... Comares históricos. Veíamos recuerdos de... De hecho, ¿no? Mientras Desmond estaba fuera del Animus. Y estaba viviendo en el presente. Es... Es interesante como... Eso se ha mezclado, ¿no? Esas personalidades de ser mezclado. En esta especie de isla. Donde estaba el sujeto 16. Que es otro que había estado en Animus. Y como te iba guiando un poco, ¿no? Y diciéndote lo que tenías que hacer para... Volver a separar esas personalidades. Y que Desmond pudiese recuperar su... Su cuerpo y su vida. Pero... Toda la paranoia esta de... De... De la destrucción de la Tierra. ¿Eso qué ha pasado de ahí? No me enteraba de nada. No sé qué es eso. Es la Tierra, entiendo. Sí. ¿Qué tal es la Tierra? La estatua esa que tenían con los... Con los tíos. Esto que... Que no sé lo que son. Con Minerva. Con el otro que estaba hablando ahí de... De... Con la barba. No tengo ni idea. No me he enterado de nada de eso, sinceramente. Y ahora al final... Desmond ha recuperado ya... Separar su personalidad. Su mente de lo de hecho. Y recuperar su cuerpo. Decía que sabía lo que tenía que hacer. Pero no hemos hecho nada. El juego ha acabado ahí. Es decir, que Desmond sigue con vida para... Para seguir, no sé. Sigue con vida... No sé si Desmond también aparece en Assassin's Creed 3. Probablemente, ¿no? Porque el camino es Assassin's Creed 1. Después el 1 va la trilogía esta. Assassin's Creed 2. Brotherhood. Y la de Nations. Y ya después van 3. Supongo que Desmond. Seguirá siendo personaje. Y protagonista de... La historia del presente. Dentro de... De Assassin's Creed 3. Entiendo que sí. Lo que está claro es que ha terminado la historia de hecho. Creo que con final feliz. Ha encontrado a Altair. Que para él era... Bueno, un hermano, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Cuando lo ha visto el cadáver y tal. Ha encontrado ese otro fruto del evento. Yo no sabía que había más de uno, la verdad. Pensaba que solo había uno. Que era el que tenía hecho. Y que era el mismo. Ese que estaba utilizando Altair. No, no, no. Altair tenía otro ahí guardado. Joder. Increíble. Lo ha guardado ahí hecho. Lo ha dejado ahí escondido. Va a dejar esa cripta. Que no era una biblioteca. Era una cripta. La va a dejar cerrada. Y... Y ahí ha dejado su espada. Su hoja oculta. Y lo ha dejado todo. Y... Va a dejar la vida de... De asesino. Podrá vivir feliz. No sabía que lo quedé. Que tampoco creo que sean muchos. O sí, bueno. Altair llegó a los 92 años. En el año 1200 y pico que ponía ahí. Dudo yo que alguien llegase a los 92 años. Pero bueno. Ah... ¿Qué más para comentar? Yo creo que no hay mucho más, chicos. La serie acaba aquí. No conseguí el platino del Brotherhood. Lo tengo por ahí pendiente. Evidentemente. Tampoco tengo el de Revelations. Que no puedo terminarlo. Ya veremos si consigo los platinos de estos dos juegos. Y os los traigo al canal. ¿Qué contenido vas a ver a partir de ahora? No tengo ni idea. Porque ya he terminado esta trilogía. Tengo todavía por ahí algún juego. Tengo por ahí algún juego todavía de modo historia para hacerme. Así que probablemente... Pues... Me haga algo nuevo más. Y... Lo vaya subiendo al... Al canal. También lo sigo probablemente cuando esté subiendo este vídeo. Ya estaremos en medio de FIFA 23. Así que disfrutad del contenido de modo carrera que hay en FIFA 23. Si estáis viendo esto. Si sois nois en el canal viendo FIFA 23. Si estáis viendo esto y no sabéis por qué. Pues oye. Me apetece subir juegos de este estilo. ¿Vale? Me apetece ya jugar a Assassin's Creed. Lo he jugado. Y lo subo a mi canal. Por ahora cuando lo tengo. Nada más. ¿Los créditos qué? ¿Cuándo van a terminar? Pues supongo que terminarán ahora. Yo creo que vamos a hacer un pequeño cortecito aquí. Y volvemos al final de los créditos, chicos. Porque no tengo mucho más que comentar. Y puede que al final de los créditos haya algún tipo de escena. Haya algo. No sé si con... Es que no sé en qué va a acabar esto, sinceramente. Porque con los anteriores también es verdad que... Queda ahí un poco en un limbo. Sobre todo en el tema del presente de Desmond y tal. Y de volver al ánimos. Queda todo en un limbo. En este... Ni siquiera hemos estado fuera del ánimos. No hemos estado fuera del ánimos en ningún momento, ¿no? Simplemente ahí al final Desmond se ha despertado. Entonces no sé... No sé cómo va a volver esto. Apareceremos con Desmond otra vez en esta isla. No tengo ni idea. Las otras puertas que parecía haber en esta isla, ¿qué son? ¿A qué llevan? No lo sé. Corto aquí. Y volvemos al fin de los créditos con lo que haya. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero bueno, vamos a dejar este episodio aquí Aquí ha terminado la historia de Hecho Eso está claro, ya habéis visto que eso volvemos con Hecho Ya pues simplemente como si no hubiese pasado nada Hecho sigue siendo un asesino, aunque ya lo han dejado Digamos que es como volver justo al punto Antes de hacer De ir a amasear, ¿vale? Digamos que ese es el punto en el que vuelves Como en todos los juegos, ¿vale? Siempre vuelves al punto anterior Al final Y con Desmond Pues no sé qué es esto, la verdad Voy a terminar aquí este vídeo Por si acaso no subo nada más Doy por finalizada aquí la serie Assassin's Creed Revelations Me ha gustado mucho la trilogía Me apetece mucho seguir conociendo la historia de los Assassin's Creed Con todo lo que hemos visto de Altair Me apetece mucho jugar Assassin's Creed 1 Me apetece jugar Assassin's Creed 1 Y nada más chicos, yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!